Es común, el bien común por encima del interés particular, eso por un lado, pero por otro lado, los principios y valores por encima de los intereses comunes. Entonces, crear estas condiciones del gremio, principios y valores por encima, interés común por encima del interés particular, es bien difícil, códigos de ética, creo que estamos avanzando en ese camino. Yo cuando acepté la presidencia de Confía puse como condición, como condición que en un año después de mi presidencia, los gremios de Confía suscribiesen código de conducta. Se hicieron, sí se hicieron, cumplieron al año porque los forcea que lo hicieran, pero no lo hicieron de manera, digamos, voluntaria sí, pero no era el leitmotiv, digamos, de su accionar. Y creo que ahí tenemos que trabajar mucho. Lo que decía José Martín, esta percepción que salía, que disparaba, pues, en términos de credibilidad del empresario peruano con el policía, ¿no? O sea, viendo, bien decía mucho, cómo está el policía. Y, ¿cuál es el autoconcrito? O sea, lo primero que habría que tener en el gremio sería decir, ¿dónde estamos fallando de manera estructural, no? Para que nos estén viendo de esa forma. ¿Y qué agenda de los arquivos nos creen que debiéramos ajustar de manera más inmediata para poder tener efectivamente un liderazgo empresarial que no solamente es la cúpula de los empresarios, sino de realidad que cada empresario sea un líder y un promotor de este sueño que estamos impulsando? Yo creo que Ricardo dijo una cosa que es fundamental y que tenemos que tener claro. No solo no existe una agenda común en el empresariado, no existe una agenda común en el país. Y como somos un país absolutamente desinstitucionalizado, gracias a Fujimori, porque todo el mundo habla de la corrupción, la violación de derechos humanos, para mí el mayor daño que le hizo Fujimori al país es que nos desinstitucionalizó a todos los niveles. Entonces el Estado no tiene instituciones, los empresarios no tienen instituciones, los partidos políticos no conforman instituciones. ¿Quién construye la agenda? El deporte no tiene... Claro, ¿quién construye la agenda? No, si todo el mundo está mirándose el ombligo. Creo que la propuesta que hizo Ricardo había, ok, juntemos a 50 jóvenes menores de 50 y empecemos a construir algo en que nos podamos poner de acuerdo. Lo que dijo el colombiano, es súper interesante decir, y además debole soporte académico. Así es. Decimos que nuestras ideas no solo sean para que sean de las salas, respondan además a una investigación, o sea, que se financie investigación. Y que se ejecute, ¿no? O sea, si nuestro objetivo al tal año es que la educación mejore, no solo decirlo, ¿no? Desde el empresariado, plantearlo cómo, en cómo participa la empresa privada, qué cosas se le reclama al gobierno, comprometer al gobierno, o sea, ya estamos hartos de las declaraciones. Sí, pero además yo creo que eso de que el Perú que soñamos... ¿Pero por qué tenemos que soñarlo? ¿Por qué no lo hacemos? Solo soñan los que están dormidos. Pues, exactamente. Ahora, claro, si no somos capaces de hacerlo con la estructura que tenemos, revisemos por qué, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, la percepción del empresario es una percepción por la cual, digamos, somos culpables de la percepción, ¿no? Somos muy malos comunicadores. O sea, vendemos muy mal las cosas buenas y más bien nos defendemos muy mal de los ataques. Cualquier pequeña cosa que haga un empresario grande, formal, sale. La informalidad no pasa nada. O sea, en este país las percepciones también no guardan necesariamente una relación con la realidad, ¿no? O sea, el empresario en general y la policía en general, meterlos en el mismo saco, no sé si es bueno o no. Yo sí creo que ha habido un cambio en la actitud del empresario. Mira, si nos recontraemos 20 años antes, el mercado era de este tamaño. Y te voy a poner un caso. El agricultor no quería que su colega supiese cómo hacía las cosas porque iba al mercado de Lima. Y si dos iban al mercado de Lima a bajar el precio, hoy día tiene que llamar a un montón para poder ir al mercado de China. Entonces, ¿entiendes? Los jóvenes empresarios han cambiado. Ya no es el viejo empresario que tenía que protegerse del gobierno, de la sustitución de importaciones, de Prevish. El mundo es diferente y el mundo ha cambiado. Y el empresario no ha cambiado. Pero no creo, Ricardo. Pero todavía los gremios están viejos. O sea, los que ven, los que hablan, no son los jóvenes porque los jóvenes están haciendo plata. No están haciendo empresas. Entonces, no aparecen ellos. Entonces, la percepción también que se tiene es de gente muy vieja, pasada. Yo he visto en la entrevista la semana pasada, el fin de semana, quién es el empresario más importante. Personas que ya no están en el empresario, personas que tienen 90 años. ¿Verdad? Que tanto jubiladísimo. O sea, ¿de qué percepción estamos hablando? Ahora. ¿Del que la está haciendo, del que la hizo, del pasado? Entonces, creo que en el tema de percepciones tenemos que tener mucho cuidado. Y es curioso, Ricardo, porque yo creo que esa falta de conexión de la que habla Rolando, incluso tiene que ver con ni siquiera tomarte el trabajo de que te perciban adecuadamente. ¿No? Exactamente. O sea, estás tan desenganchado del resto que ya se creen que soy un ladrón que crean. ¿No? Entonces. Yo te entiendo de la pregunta. Yo te entiendo de la pregunta. Esta es una hipótesis. De verdad, ayer en la tarde, no sé si tuvieron la oportunidad, esta es la pregunta. O sea, había el tema, ¿cuál es tu Alberto Berrera? ¿Cuál es tu tema? ¿Cuál es tu tema? ¿Cuál es tu tema para mí? Pero Alberto lo que decía era que había una falta de institucionalidad muy fuerte. No solo lo dice Alberto, lo dice un montón de gente. Yo creo que es un lugar común y hay que fortalecer la institución. Detrás de la falta de institucionalidad hay un problema de confianza. Y aquí viene un tema que me parece súper interesante de escuchar. Que es, detrás de la falta de confianza está la capacidad de decir cómo encontramos puntos de confianza en las que todos confiemos. Claro, objetivos comunes. Porque tienes uno de los principales problemas que ha estado en la agenda en los últimos años es el tema mediano. Un tema conga, el tema de cómo podemos incluir la inversión minera sostenible desde el punto de vista de una licencia social. Entonces la responsabilidad de los gremios frente, por ejemplo, que cuesta a decir, oye, ¿cuál es una responsabilidad mental que sea respetada por nosotros, que sea independiente del Ministerio de Energía y Mía, que sea un sistema de medio ambiente, que genera de parte del empresariado, muchas veces reacciones en el sentido de decir, que es, miremos juntos un lugar común de confianza. ¿No crees que hay veces, no sé si ese es el mejor ejemplo, pero a lo que voy es, no falta de parte del empresariado construir con todos elementos de confianza institucionalidad? Sí, pero yo te voy a decir cuál es mi punto de vista, y así como con los jóvenes yo tengo una idea muy clara de cómo construirla. ¿Y dónde está, digamos, el meollo y el nudo del problema? El problema está en el servidor público. Mientras no haya una carrera pública meritocrática, mientras no tengas tú en el Estado peruano, en el Estado, funcionarios que vean que entran a servir al público, que son servidores que tienen una proyección a futuro económica, social, profesional, etc., no vas a poder crear institucionalidad. Hoy en día, el aparato público, el que da permiso, licencias, control, etc., está copado por políticos, porque los cargos de confianza llegan hasta niveles muy bajos. Entonces, tú te relacionas con una persona que está puesta por el político de turno, y no necesariamente con el servidor público. Cuando yo fui parte de la Comisión Anticorrupción, Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, que están todos los órganos constitucionales, la propuesta que yo hice anticorrupción fue que se dé una ley de carrera pública. Mientras no tengamos servidores públicos, que saben que te sirven a ti, y no al gobierno de turno, siempre va a haber ese tipo de problemas. El medio del asunto está ahí. Y ese es creo otro, desde el lado del Estado, yo digo, para que nos haremos una agenda, pero desde el lado del Estado, para que haya institucionalidad, funcionarios públicos bien pagados, funcionarios públicos con carga, como lo tiene Colombia, como lo tiene Chile. En el Perú es un desastre. Que ahí donde los hay, además, como en el MEF, o el Banco Central de Reservas, que eran los ejemplos que ponía Junguito, ahí las cosas funcionan institucionalmente. Anda, pues, convéncelo a Castilla de que te saque una ley que te favore. No hay forma. Porque el MEF no funciona de acuerdo a mi guismo, ni a...